Muy bien, bueno, como les prometimos, ahora vamos a jugar, que esto está buenísimo, los Rivera contra los Rivera. Así que ya saben cómo funciona esto, con la palabra que yo diga, ustedes van a cantar una canción, pásenle los varones de la familia. Muy bien, la palabra va a ser... ¿Cada vez no la digo? Ah, se ve. Ok, apágalo entonces, se va a apagar, muy bien. La palabra es... ¡Señora! ¡Ora, tío! Señora. Señora, venga mi hermano. Este... Dígame, señora, si piensa lo mismo, su linda sonrisa me dice que sí, porque no se anima y se escapa un buen rato, ahí se inventa algo para poder salir. Muy bien, ahí está. Muy bien. A ver, venga mi Johnny, venga mi Johnny. Mátala. Está el canijo, está el canijo. Para cantar una ranchera como mi carnal no se puede, entonces voy a hacer algo que jamás ha hecho. Lo estaba haciendo en los camerinos. ¡Señora! ¡Se la inventó! Además, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Má, no salga con tus cosas. Yo soy el más chiquito, Má. No, no. A ver, y a mí me tiene traumado con todas las cosas que me diste. Usted me quiere más, usted me quiere más que a todos. ¿Quién ganó? Yo no puedo ser juez. Amá, ¿quién ganó? Usted me quiere más que a todos. Los dos, los dos. Ya digo, ya digo. ¡Esta ni es canción! No sé, a ver, pero tú eres la autoridad, la mera mera. ¿Puedes decir quién se empate? Yo la llevo al casino. ¡Cuán! No, no me quiere más a mí. Siempre me ha querido más. ¿En chantaje? Entonces, ¿qué quieres que pase? ¡Empate! ¡Empate, empate! Digo, muy bien. ¡Empate! ¡Mucha la presión! A ver. ¡Pásale, hermosa! Yo le voy a ayudar. Ok, acuérdense que hay que tocar entonces la palabra. Espérame tantito, la estoy haciendo de emoción. Déjenme buscarla. Me gusta cómo va. ¿Eh? Gana mi abuelita. ¡Socia! Ok, va. La palabra es... ¿Usted se la sabe, abuela? No, otra vez. A ver. Podemos retomar de ahí, ¿no? Va. Entonces, la siguiente palabra es... ¡Socia! ¡Ay! Querida socia. Lo querramos o no. Compartimos las dos. Al mismo hombre. Al mismo hombre. ¡Ay! Yo quiero saber a quién se la está dedicando. Querida socia. Querida socia. La recadita. Usted es la... ¿Qué sí le puedes ayudar? ...retacadita. Yo la más decido. Querida socia. La verdad, no me la sé muy bien. ¡Muy bien! Muy bonita. Que salió muy bonito. Ok. A ver, Mataleza. ¿Mata ya? ¿Socia pueden ponerse de acuerdo como equipo? Las redes sociales. Oye, es que ha sido ocurrido. Me dicen el MSN. ¿De la esta socia? ¿Cómo? ¿No ha ocurrido? Ay, ya, abuela. Pues no sé ni otra canción que empiece con socia. No puede cantar. ¡Ya ganamos! ¡Ganó, Mataleza! ¡No, no, no, no! ¿Ya? ¡Ya! ¡Es que ella socia! ¡Se acabó el otro! ¿Quién? ¿Quién es que ella así? Querida socia. Lo querramos o no. Lo querramos. ¡Ese iba a la canta de mi mamá! Querida socia. Lo querramos o no. Compartimos las dos. Ay, ¿qué es eso, abuela? Al mismo hombre. Ya ganó mi abuela. Muy bien. Está bien. Hiciste todo el esfuerzo. Yo sé por ayudar de todas maneras. ¿Ganó mi mamá? Sí, ganó mi mamá. Sí, ganó. No, no, no. No, no, no. Usted es la abuela. Usted es la reina de la reina. Pero es que sí ganó porque cantaron mucho más estrofas y todo. Sí. Es que no me la sé. Le van a dar un cheque ahorita para el casino. Usted acá sí ganó. Ok, muy bien. Entonces, a ver. Cabina, me gustaría. Ahí se lleva las... Ok, entonces. Cariño. Ok, bueno, pues ¿cómo voy a oír? Hasta allá. Ok, va. Entonces, la siguiente palabra es cariño. Botón. Ahora, ¿están pensando qué? Hermoso cariño. Eso, apóyense. No, no, no. Hermoso cariño. That's my song. Sing it. I don't know it. ¿Qué? No. ¿Qué? Ya lo sé. Esa no es la canción. Esa ni dice cariño. Aunque tú no sabes nada. Y vas a ya. Cariño. Cállate, ahora me toca a mí. A ver, no. Y vas a ya. No. ¿Sí? Cállate, cariño. Sorry. No, sí. A ver, hazlo. No, no muestre. Cállate, cariñito de mi vida, cariñito de mi será. Las olas quiero tanto que yo no es que les coge. Hola, bella de mi vida. Cambié la letra a la canción y dice dos amores en mi vida. Dos amores en mi vida. Igual que en tierra suelta, la humedad penetra. ¿What? Así te metes tú. Cariño. Poquito a poco. Podríamos decir que apenas te conozco. Ya, ya ganamos. Ya, vas, cariño nuevo. Es punto para este equipo. Es que es punto. Ah, punto. Claro, punto. Ok, va la última entonces. Va la última. Y pueden cantar el equipo completo. Ok. Pero va, la palabra es cambio. A cambio de qué. Acá, acá. Pero acá, acá. ¿A cambio de qué? Sí, porque les toca a ellos. Venga. Cambio, otra de cambio. Si no se la saben, acá la cantan, ¿eh? No se la saben. Oye. Ya me canso de llorar y no amanecer. Esa no dice cambio. Ok, a ver. A ver, de este lado, ¿cuál sería? ¿Cuál dice cambio? ¿Cambio de qué? Cambio. Cambio de equipo. Cambio de equipo. A ver, ¿cuál es la que dice cambio para cerrar? ¿A cambio de qué? De... Esa 10 canción tampoco. Pues ahí está. Cambiamos de... De todas maneras, miren. De juego, de escena. Sí, vamos a cambiar de... De todas maneras, los Rivera, que están fantásticos, se van a quedar con nosotros. Continuamos en hoy. Muy bien los dos. Los dos equipos. Sí. Sí. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.